Muy buenas noches, ahora sí llegó la Navidad. Desde hoy nos vestimos de fiesta, luces y color y los invitamos a compartir con un invitado muy especial. Sí, se trata del actor peruano Javier del Yudichi, quien se ha robado el corazón de todos los colombianos. Pues ya llevo seis años, ya llevo seis años aquí y creo que voy para más. En Hechos y Personajes rendiremos un homenaje a nuestro enorgullecedor Metro de Medellín en sus 15 años. Conoceremos la nueva discoteca Divina, un ambiente único e innovador para la rumba en la ciudad. Les mostraremos unas buenas opciones para regalar en estas festividades con los productos del Herbolario. Y conoceremos la nueva publicación en su mesa, cinco chefs colombianas con recetas para todos los días. Al final no se pierda nuestra agenda de la semana y el recorrido por el alumbrado navideño de nuestra ciudad que cada año nos sorprende más. ¡Bienvenidos! Ya volvemos con De Boca en Boca. Antioquia para todos, manos a la obra. El carisma y cordialidad de este actor peruano definitivamente han impactado en Colombia y después de seis años en nuestro país nos confesó que quiere quedarse. Nuestro invitado de hoy, un galán, tiene un nombre muy difícil de pronunciar. Voy a mirar. Javier del Giudice. ¿Lo pronunció bien? Perfectamente. Bienvenido a Boca. No, gracias a ti por la invitación, al contrario. Feliz de estar acá. Qué bueno. ¿Cómo encuentra ese cambio de cultura peruana a cultura colombiana? Encuentro en el colombiano una cosa que a mí me fascina y que fue que desde que llegué a este país dije, no, aquí es donde quiero estar. Es el trato. La gente, y no por el usted, porque el usted es un modo de expresarse y que lo puedes usar en algunos momentos como en otros no, sino en la calidez, en la educación y en general. Y hablemos de un poquitico de la vida privada. ¿Estás casado, soltero? Yo soy divorciado, tengo dos hijos. ¿De qué edades? Uno de 17, que ya está en la edad de la universitaria, que acaba de ser universitario, y tengo otro de 11 que también... No, adolescencia no, perdón. ¿Ya están en la universidad? Sí, pero acuérdate que la adolescencia es adolecer. Entonces, adolecen de muchas cosas. Adolecen de personalidad, adolecen de... De decisión. Menos mal, no de valores ni de principios, pero sí de algunas decisiones. Y creo que ha sido muy acertado. Él quiere estudiar música y pues ahí va. Ahí va en la música. ¿O sea que está disponible? Pues tengo novia, tengo una novia, sí, tengo una novia en Perú, que justo estuvo conmigo hace unos días y ya se regresó. ¿Y qué opina de las mujeres colombianas? No está la novia, ¿no? No, no, pero está la novia. Uy, casi fue la novia. Hablemos pacífico. No, Virgen Santísima. Precioso. Encantadora, es inteligente. Yo te digo, si no he tenido una novia es porque he estado en una relación casi formal con mi novia actual. Pero la mujer colombiana no solamente es linda por dentro, sino es linda por fuera. Es que eso es increíble. Bueno, ¿se quedaría a vivir en Colombia? Vivo, es increíble, o sea, teniendo a mis hijos de fuera, vivo más tiempo en Bogotá que en Lima. Yo prácticamente al año me paso ocho meses, nueve meses en Bogotá, en Colombia y dos o tres en Lima, entre idas, viajes, regresos. La gastronomía peruana es deliciosa, la comida es riquísima. ¿Qué opina de nuestra comida? Me gusta. ¿Y de nuestro café, por ejemplo? El café, no hay punto de comparación, o sea, el café lo tomas en muchos sitios y muy agradable. La comida colombiana, por ejemplo, fíjate, y no es porque estoy aquí, la primera comida que me dieron cuando llegué, es que es muy gracioso, la primera comida típica colombiana, me la dio Sandra Gaitán, hermana de Fernando, que trabajaba en ese entonces como directora de casting, y me llevaba a un sitio que creo que se llama algo de Paisa, pero era... Bandeja Paisa. No, me pedí la bandeja Paisa, pero me la pedí a las ocho de la noche. Dios santo. Virgen Santísima, no dormía hasta las tres. O sea, yo tuve que dormir sentado porque me di cuenta y dije, pero bárbaro, o sea, acabas de llegar a la altura, yo que vivo en Costa, y no es que la comida fuera mala, sino que es una comida deliciosa, pero tiene... Hay que saber comerla y en un tiempo que hay que comerla. A las dos del día. Sí, yo creo, no a las ocho de la noche. Pero después, Ponte, el ajiaco me gusta, estos patacones, por ejemplo, el arroz de coco con la mojarra en la costa, los fríjoles, la papa, por ejemplo, la arepa de maíz de choclo con el queso. No, no, eso ya es demasiado. ¿Qué ha pensado después de ser actor? Porque además veo en la hoja de vida que hay un currículum en que, dirá, estudió dirección de empresas, administración de empresas, derechos y ciencias políticas. Sí, lo ejercí, lo ejercí hasta el año 98, 99, casi hasta el 2000, asesoré gente en el plano cultural a hacer actividades culturales y... Perdona, tú sabes que el tema de la pequeña empresa es un tema difícil en el mundo en general. En el mundo. Y uno, por más que sea actor, si no tienes una organización o no sabes administrar tus cosas, puedes tener la mejor idea del mundo de hacer una obra de teatro o la mejor idea para hacer un centro cultural, pero si no tienes nociones de administración, puede que quibres al año porque no tienes un control de tus gastos ni un control de eso. Eso es lo que hacía yo en Lima con algunos amigos que tenían centros culturales, los asesoraba o les hacía una especie como de camino por donde no equivocarse, ¿no? Y por el otro lado del derecho, pues no lo iba a ejercer, me fui por el lado izquierdo porque estaba estudiando actuación y medio que me salí, pero llegué hasta séptimo ciclo. Bueno, pero todo eso sirve para tener una carrera muy organizada, ¿no? Pues yo te digo una cosa, Liliana, yo creo que la carrera de actor tienes toda la vida para ser actor, pero para ser profesional, y eso se lo digo a los chicos jóvenes, que les quede claro, o sea, uno para ser actor tiene toda la vida, porque puedes ejercer a los 15, como a los 40, a los 50, obviamente con cierta preparación y cierto oficio, pero una carrera es una carrera, ya sea técnica o universitaria, es un respaldo muy grande en la vida y te puede abrir las puertas de muchas cosas. Bueno, ¿y es fácil ser actor? No. Y además exitoso. Pues yo no sé si soy tan exitoso o no, yo creo que he logrado una estabilidad en el sentido de poder vivir de lo que es una profesión de actor, que es bastante difícil. Yo creo que vivir de la actuación es difícil. Lo he logrado gracias a tu país, venía del Perú de trabajarlo, es algo que yo le agradezco muchísimo a Colombia, porque me permite desarrollar aquello que siempre me gustó. Este nombre, voy a volverlo a repetir, del Yudici, es italiano. La ascendencia mía es italiana, sí. La ascendencia es italiana. Mi bisabuelo era de Génova, de Abruzia. Bueno, pero ¿no de alma italiana? ¿O muy peruano? No, a veces cuando se me mezcla el bachiche con el indio es una cosa espantosa. ¿Y esto qué es? ¿Qué resultado? El bachichornio es lo que decimos nosotros del lado italiano, y el indio que traemos todos adentro. Entonces cuando se me mezclan esos dos... ¿Qué resultado es? ¿Es una bomba atómica? Es una bomba atómica, bueno, me sacan de mis casillas, que es muy raro, ¿no? ¿Ah, sí? Porque luce un hombre muy calmado, tranquilo, serino. Yo creo que trato de ser lo más calmado del mundo. Creo que... Acuérdate que uno a los veintitantos es incendiario, y cuando ya pasas de los veintiocho para arriba eres bombero. Entonces yo ya hace rato que estoy en la posición de bombero, de que evito conflictuarme demasiado, evito discutir absurdamente por cosas que al final no te llevan a ningún lado, ¿no? Bueno, eso se llama madurez, ¿no? Entre comillas. Sí, bueno, pero te la dan los años, ¿no? Ah, y unas canas preciosas que tiene. Hoy día me están piropiando. Yo me vengo a vivir a Medina. Bueno, muchísimas gracias. ¿Me invita a nuestro programa de Boca en Boca? Pues no, agradezco la invitación. Muy contento de estar en Medina, segunda vez que vengo, aunque sea por unas horas. Muy bien, muchísimas gracias. Un abrazo grande. No, gracias a ti, Liliana, al contrario. Muy amable.